Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tener el apellido Schumacher es todo un honor para el equipo norteamericano Haas F-1 Team y bueno, como sabemos el joven competidor alemán también trae consigo bastante presión y bueno, vamos a hablar un poco de aquello sin lugar a dudas, el equipo estadounidense Haas F-1 Team tiene una de las alineaciones que más va a dar que hablar de esta nueva temporada 2021 Fórmula 1 aunque eso sí, por razones bastante diferentes, pese a toda la polémica que rodea al ruso Nikita Mazepin Mick Schumacher parece ser un rayo de luz para la escudería norteamericana bueno, luego de muchos años de preparación y luego de proclamarse campeón de los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2 Mick Schumacher llega a la categoría reina del automovilismo mundial con una serie de expectativas superiores a la de la gran mayoría porque llevar ese apellido en algunas ocasiones puede abrirle puertas pero en otras generar una presión sin igual por su parte, el director de la escudería estadounidense Gander Steiner se mostró encantado de tener de regreso este apellido y sobre todo tenerlo dentro de su equipo y esto fue lo que él dijo el apellido Schumacher forma parte de la leyenda de la Fórmula 1 tener a su hijo en nuestro equipo es un gran honor para nosotros Michael siempre ha tenido ese aura de grandeza a su alrededor y ahora su hijo pilota para nosotros algo absolutamente fantástico como sabemos el máximo director de la escudería Haas sabe lo que significa tener a alguien de la familia Schumacher dentro de su alineación al mismo tiempo también reconoce que su destino final no es pilotar para el equipo norteamericano y esto fue lo que él dijo haremos todo lo posible para preparar a Mick para metas más grandes de cara al futuro es un honor tenerlo en el equipo pero eso trae consigo mucha presión soy consciente de ello y por suerte él también lo es bueno y para terminar Gander Steiner confía al máximo en el potencial de Mick Schumacher creo que es bueno para la autoestima de ganar un campeonato Fórmula 2 igual que en cualquier categoría hay pilotos muy competitivos y otros que los son menos creo que su temporada 2020 fue extremadamente competitiva el campeonato se decidió la última carrera al año todo esto ayuda cuando llegas a la Fórmula 1 y bueno y antes de cerrar este vídeo quiero responder esta encuesta que dice ¿Quién ganará el duelo de Haas-F-Juantin en 2021? obviamente Schumacher yo apuesto 100% por él en Haas y con esto me despido adiós, que me fuera chao chao